Hola amigos, el día de hoy vamos a leer este bonito cuento que se llama Julieta la del 4. Este texto es de Nuria Gómez Benet, con ilustraciones de Alejandro Magallanes. Y Julieta la del 4 comienza así. Julieta había perdido muchas cosas en sus cuatro años de vida. Una vez perdió un dinosaurio de peluche anaranjado. La crayola color carne estuvo dos semanas perdida. Y uno de sus calcetines de olitas desapareció por dos meses completos. Julieta lo sabía. Las cosas son así. Pero un miércoles como otro cualquiera, a Julieta se le perdió su papá. Esa mañana se despertó y Rulo, su gato, se estiró junto a ella. A Julieta le pareció raro que su papá no estuviera en su lugar. A la orilla de la cama, despertándola. Estaba segura de que antes de dormir lo había dejado allí, sentado junto a la almohada, leyéndole como todas las noches. ¿Dónde habrá quedado mi papá? Se preguntó. Tal vez hoy es sábado y se quedó dormido. Era día de escuela. Los pants, los tenis, azules y los calcetines de olas estaban sobre la silla, preparados desde la noche. Al papá de Julieta le gustaba que escogiera la ropa desde antes, para que en la mañana le diera tiempo de desayunar. La mamá de Julieta era doctora. A veces, como ese miércoles, le tocaba hacer guardia. Se iba desde la noche al hospital para regresar hasta el día siguiente al mediodía. Si hasta hicimos lunch, Julieta se acordó. Habían dejado un sándwich y la ensalada de pepinos, preparados en la lonchera. Julieta salió de su cuarto sigilosamente y Rulo la siguió. Tal vez el papá estaba junto a la estufa, donde a veces lo hallaba. A lo mejor estaba preparando el jugo, pero al acercarse a la cocina, solo escuchó sus propios pasos. ¿Papá? Nada. Solo que se haya quedado en su cama. No, Rulo, dijo. Y corrió al cuarto, dispuesta a caerle encima a su papá gritando. Te brinco desde arriba y te dejo aplastado. Te pico las costillas si no estás levantado. Así le hacía el primero en despertarse. Los domingos, atacando al otro a costillas. A cosquillas. No esta vez, la cama estaba lisita, la almohada en su lugar. No había rastro de la pijama ni de las pantuflas del papá. Rulo maulló y se metió debajo de la cama. Julieta buscó dentro del clóset. Tal vez se le había olvidado que estaban jugando a las escondidas. Un día había dejado a su papá ahí, metido por horas, hasta que se acordó de él al terminar las caricaturas. En el clóset solo estaban, formados de dos en dos, los mocacines de flecos, los zapatos elegantes, los guaraches y los tenis. Grandototes de su papá. Entonces Julieta se acordó de lo de hacer memoria. Su mamá le decía, cuando pierdas algo, tienes que hacer memoria. Para eso había que poner las manos sobre la cabeza y cerrar los ojos. Luego preguntarse en voz alta, ¿cuándo fue que lo vi? ¿Dónde lo dejé? Haciendo memoria, Julieta se acordó. Por la noche, lo último que hizo con su papá fue leer un cuento nuevo. En una de las páginas había un dragón horrible. Tenía unos dientotes por entre los que lanzaba llamas, disparadas como a mil kilómetros de distancia. Abría las alas y levantaba el vuelo dando latigazos con la cola y mirando con unos ojos amarillos que a cualquiera le daban miedo. Y aunque el papá le había dicho que los dragones no existen, había pasado la página rápidamente. Tal vez también había sentido un escalofrío en la espalda. Muchas veces, los grandes también se asustan. ¡Ay, rulo! le dijo Julieta al gato. Vamos a hablarle a mamá. Julieta apretó el primer botón del teléfono. Tenía programado el número del celular de su mamá. ¡Ti, tú, ti, 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 ti! ¡Julieta! ¡Buenos días, chaparrita! ¿Qué hay? Julieta le contó que su papá no estaba por ningún lado. No te preocupes, por ahí debe andar. A lo mejor fue con los vecinos a buscar leche. Canta algo mientras llega. En un ratito te llevo a ver si ya regresó. Julieta se sentó acurrucada entre los zapatos a esperar a su papá. Rulo se acomodó a sus pies. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Empezó a cantar, jugando con los flecos de los mocacines. Pero antes de llegar a cuatro elefantes, le pareció escuchar un gruñido que venía de su propio cuarto. ¡Ay, nanita! Despertó a Rulo. Sonaba como el dragón del cuento. Julieta corrió a cerrar la puerta, se paró de puntitas y puso el botón. Mientras respiraba asustada pensó, ¿qué tal si este dragón se llevó a mi papá? ¿Qué tal si regresó por mí? Puso la oreja en la puerta, oyó un gruñido más corto y otro más. Después silencio. Rulo esperaba alerta con los ojotes abiertos. Julieta pegó la oreja a la madera. Ya no se escuchaba nada. Tal vez el dragón se había quedado dormido. Julieta había visto a los niños valientes de las películas pasar junto a los monstruos dormidos. Los monstruos del cine duermen muy profundamente. Ni siquiera despiertan cuando alguien estornuda sin querer. Julieta decidió salir. Era su oportunidad de ver si era valiente. Vamos, Rulo. Tú me sigues, dijo. Abrió poco a poco la puerta y juntó todas sus fuerzas. Entonces supo que era una niña bravísima como la de las películas. Caminó derechito por el pasillo hasta la puerta de su cuarto. La empujó sin el menor ruido. Tomó aire paseando su mirada alrededor. No parecía ver nada raro. Avanzó más. Rulo la seguía seguro de sí mismo. Fue entonces cuando a Julieta le pareció ver al dragón en el suelo del otro lado de la cama. Tenía la piel oscura, verde y lustrosa. Parecía dormido. El dragón se movió como entre sueños. Julieta dio un saltito hacia atrás. Rulo dio un saltote. El dragón se quedó quieto. La niña subió a la cama para echarle un ojo desde cerca. Se asomó lentamente a la orilla y se quedó muda de asombro. Rulo tampoco dijo ni miau. Ahí, roncando como un dragón tirado en el suelo en su sleeping verde estaba su papá. Se le salía la melena despeinada. Entonces Julieta recordó que en la noche no podía dormir asustada por el dragón del cuento. El papá se había currucado junto a ella pero cada vez que quería irse ella despertaba con miedo de quedarse sola. Entonces su papá había traído el sleeping y se había dormido en el suelo junto a ella sin soltarle la mano. Julieta se rió por dentro sin hacer ruido. Tomó aire y pegó un salto. Te brinco desde arriba y te dejo aplastado. Te pico las costillas si no estás levantado. Y le cayó encima a su papá. Como un dragón risueño recién despertado el papá abrió los brazos y la levantó en el aire. Por entre los dientes lanzaba tremendas carcajadas como a mil kilómetros de distancia. Sonó el teléfono y Rulo se asustó. Cuando contestaron la mamá no entendió nada de lo que le decían a Risa y Risa algo de un dragón de ronquidos y el sleeping verde. Así termina la historia de Julieta la que creyó haber perdido a su papá la que buscaba por cielo mar y tierra y lo tenía más cerca que jamás. Y este es el final de este bonito cuento de Julieta la de cuatro. Espero que les haya gustado tanto como a mí este cuentito y nos vemos en otra próxima lectura de cuentos infantiles. Hasta la próxima. Adiós.